Buenas noches, siguen creciendo, repuntando los gastos de los hogares colombianos en medio de la reactivación de la economía. Según la firma Radar, durante noviembre gastamos en nuestro diario vivir 60,6 billones de pesos con un crecimiento de 7,7%. Luego de seis jornadas consecutivas cayendo, el dólar hizo una pausa, se frenó, subió, pero muy poco. Mañana regirá una tasa representativa del mercado de 3,418 pesos con 61 centavos. El petróleo de referencia Brent también subió, se mantiene por encima de los 64 dólares por barril y sigue repuntando el café. Precio de referencia para mañana, un millón 40 mil pesos por carga en promedio en las principales cooperativas del país. Continúe con Noticias Caracol.